Bienvenidos todos a Nerd of the Class. Hoy tenemos un nuevo video sobre bioquímica, particularmente sobre puntos eléctricos, un tema muy importante para entender conceptos fundamentales sobre aminoácidos y todo lo que después lleva a la separación de tanto aminoácidos como proteínas. Y antes de empezar con el video te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar campana de notificaciones. Ahora, muy bien, ¿qué es el punto de uso eléctrico? Antes de explicar eso hay que explicar un concepto importantísimo que viene ligado a lo que es el tema de titulación de aminoácidos que es la forma subteriónica del aminoácido. Y para explicar eso hay que decir que los aminoácidos van a presentar distintas especies ionizables. Tenemos principalmente al grupo carboxilo y al grupo amino. Esos dos grupos son ionizables porque se pueden volver iones y consecuentemente van a tener una carga. La forma ionizada del carboxilo es de carga negativa y la del amino es de carga positiva. Mientras que a pH muy bajos, muy 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 bajos, el carboxilo va a estar protonado y sin carga. El amino va a estar protonado pero con carga. Y mientras que a pH muy elevados, el carboxilo va a estar desprotonado pero cargado, el amino va a ser todo lo opuesto. Va a estar desprotonado pero sin carga. ¿Ok? Entonces, entre la transición de una forma a la otra están los PK del aminoácido. Recordemos que PK son aquellos valores entre los cuales se encuentra una molécula 50% de una forma y 50% de otra forma. ¿Valores de qué? Valores de pH. Valores de pH en el cual una sustancia amortiguadora, porque en esencia lo que es los aminoácidos sirven es de eso, de amortiguadores orgánicos. No es su función principal, pero es una de las funciones que puede obtener. Vamos a tener 50% de esta forma con carga positiva y 50% de esta forma de la carga neutra. Y al PK2 vamos a tener 50% de la forma de esta carga negativa y 50% de la forma de la carga neutra. A esta carga neutra, a esta forma con carga neutra, ¿por qué carga neutra? Porque es la carga neta. La carga negativa con la carga positiva se anulan y consecuentemente vuelven a la molécula neutra. Y a esto se le llama forma suiteriónica. ¿Ok? ¿Y qué es el punto ese eléctrico? Bueno, es justamente ese pH, ese valor de pH al cual todas las moléculas van a estar en esa forma suiteriónica. ¿Ok? En esa forma sin carga. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a la hora de separar proteínas o aminoácidos, saber a qué pH no tienen carga, permite saber a qué pH se debe colocar ciertas soluciones para que a la hora de colocar electrodos con cargas positivas o negativas, algunos se atraigan, otros se repelan y otros sencillamente no interactúen y se queden en su sitio. Ahora bien, vamos con un ejemplo de cómo se calcula el punto ese eléctrico. Vamos con un ejemplo sencillo que es el de la glicina. La glicina es un aminoácido no polar. Para la gran mayoría de los aminoácidos no polares y varios de los polares sin carga, ok, no para todos, pero varios de los polares sin carga, el cálculo es sencillo. Es sencillamente el cálculo del pk1 más el cálculo del pk2 entre dos. El punto medio entre esos dos pk. Entonces tenemos que el punto ese eléctrico de la glicina va a ser 2,4 más 9,8. 2,4 es el pk1, 9,8 es el pk2. Entre dos eso nos da 6,1. Sencillo, este no es el problema. ¿Y en dónde se complica la cosa? Cuando tenemos más de dos pk, cuando tenemos más de dos grupos guionizables. Algunos aminoácidos, sobre todo los que tienen carga, como lo son los aminoácidos ácidos y los aminoácidos básicos, ok, en el caso de para este ejemplo tenemos el ácido aspartico, pero también pudiésemos usar el ácido glutámico y tenemos la alicina, pero también pudiésemos usar la leistidina, ok, hay este como aminoácidos que sirven también para esto, pero estos son los que escogí para este ejemplo. Entonces aquellos que tienen más de dos especies guionizables se debe de evaluar en qué rango se encuentra la forma suiteriónica, es decir, en dónde se va a encontrar la forma suiteriónica. Hay una explicación técnica científica para esto bastante larga y bastante detallada, pero siento que se escapa de los efectos de este vídeo, porque uno cuando se mete a YouTube busca algo práctico y corto que te sirva para entender y resolver. Entonces un truco que yo leí, que yo vi de otras personas y que les repito aquí a ustedes hoy, es que los aminoácidos que se encuentran a cargas similares, ok, a pk similares, cuando tenemos más de dos, los que se encuentran a valores más similares son los que van a determinar la forma suiteriónica. Por ejemplo, en el ácido aspártico tenemos 2,1 y 3,9. 3,9 no es el del grupo amino, es el del grupo carboxilo que se encuentra en la cadena radical, pero ese valor es mucho más cercano que el valor del grupo amino que está por el orden del pH es de 9, ¿verdad? Estos dos valores son aproximados, consecuentemente estos dos valores van a determinar el punto isoeléctrico. En el caso de la lisina es el mismo, el pk 1, que vendría siendo el valor del pk del grupo carboxilo, va a estar en orden de 3, 2, eso es muy bajito, mientras que estos dos tienen valores similares, por lo tanto el punto isoeléctrico se encuentra entre estos dos, ok, en el caso de la la lisina, aquí me falta un 2 dividiendo, ok, nos da 10, y en esencia eso es todo el vídeo, ok, en un ejemplo práctico, corto, trato de que los vídeos de bioquímica sean así, porque considero que es la verdadera forma para repasarla, ok, bioquímica tiene muchos detalles y muchas cosas que hay que estudiar a fondo, pero eso ya es trabajo de ustedes en sus clases, pues la idea de un vídeo es un vídeo que explique lo esencial. Pueden seguir en las otras redes sociales del canal, ok, telegram, por el canal de telegram pasamos información de semanas académicas, de libros, pasamos de regalos que hacemos por el instagram, y síganos por instagram, que por ahí tenemos todo el tiempo compartiendo regalos, preparando contenido, interactuando más personalmente con todos y cada uno de ustedes, y bueno, recuerdo una vez más suscribirse al canal, nos vemos en un próximo vídeo, y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.